pero míralo míralo loco ahora mira mira loco mira este hacker loco mira 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 me pasa todo mira 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 no loco no esto es un harka mira 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 está grabando porque ya habló como han dañado el juego loco eso fue después del paquete que pusieron loco esa esa mierda loco mira mira loco venga 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 mira 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 este hacker conmigo es donde quieras le va para ponerle va hasta ahí se mete Todo eso, el que le pasa toda esa vaina. Le matan a los otros. Esa fue la amiga que le dio like. Yo lo voy a ir, soy hacker. Yo lo voy a reportar ahora mismo. Vamos en trampa, vamos en trampa. Esa es como que razón no hace nada, compad. Tú puedes reportar a mí eso. Y eso es pura mierda. Mira, mira cómo corre rapidísimo, mira. Mira, con un arma, mira cómo corre rapidísimo. Pero mira el ID ahí de él. No, mira ahí de él. Mira el ID de él, mira ahí. 10. No, 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 no. Dime, dime, loco, yo así llego a Eroito, en online, bien global, mira a dónde se metió, adentro de la antena, adentro de la antena, ¿tú estás metiendo de la antena? ¿Y tú me has metido? Un hacker, loco. Ya, lo que sigue es su madre, loco. Lo reporte, vaya. Yo lo reporte, ya. Yo lo reporte, ya. A ver, ya, no está bien. Venga, y va, y va, va. Yo mire el pico. Venga, yo me lo mire a uno, eh. Más que ese sí. Y va, ya, no está bien. Ya, ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya lo mía es un dichoso loco mío, ya uno no puede jugar loco tranquilo y ya, como tú vas a jugar ahora, vas a jugar así loco, ahora hay pilas de hacker loco. Tiene que ir a poner más gente, no sale más cabeza, no tiene que ir a la puerta, no Ahí Esto ni explota loco Ahora me veo explotar Muere, maldita Tu madre, coño Voy a dar like ahora, sí Tenga a su madre, loco Ese tío